Es el momento y el lugar Nos explica la sensación El globo empieza a despegar Una palmera dice adiós Y con las gafas de algún viejo No es necesario un calzalejo Para mirar Son tres piratas a escapar Son tres piratas a escapar Y al viento damos la función Y al viento damos la función En nuestras manos cabe el mar Y nuestro paro es el sol ¿Quién quita aire en el arco iris? ¿Qué deslumbró? Una gaviota despistada Pira dentro Y es que al subir, subir Se hace pequeño lo demás Si luego bajas, bajas Todo vuelve a ser normal Sueños de atrás Vaya aventura Vaya aventura Con tinta de agua he de firmar Es acuarela Es acuarela de estación Las nubes Las nubes son para borrar Los ojos para dar color Las olas Las olas Un blanco teclado Que hace cantar De media colas De media colas Un prendido Piano de mar Y es que al subir, subir Se hace pequeño lo demás Si luego bajas, bajas Todo vuelve a ser normal Sueños de atrás Vaya aventura Vaya aventura Y es que al subir, subir Se hace pequeño lo demás Y es que al subir, subir, subir Si luego bajas, bajas Todo vuelve a ser normal Sueños de atrás Vaya aventura Vaya aventura Vaya aventura Y es que al subir, subir Se hace pequeño lo demás Se hace pequeño lo demás Si luego bajas, bajas Todo vuelve a ser normal Sueños de atrás Sueños de atrás Vaya aventura Vaya aventura